Bueno, efectivamente dentro de la articulación de las entidades del Estado y el sector piscícola del país se ha firmado un convenio entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y la Federación Colombiana de Acuicultores en respuesta a la emergencia sanitaria declarada en el mes de mayo. Y es por ello que traemos buenas noticias para nuestros piscicultores en aras de salir a paso a esta emergencia. Como lo anunciamos en la instalación del puesto de mando unificado, se avanzaba en la consolidación de una autovacuna y empezamos a hacer todas las pruebas de validación de la misma. Por eso queremos invitar a todas las granjas piscícolas del departamento del Huila para que se vinculen en esta iniciativa y poder en cada una de sus granjas empezar a implementar esta vacuna. Hasta el próximo sábado 26 de agosto pueden inscribirse en el link que vamos a compartir para que inscriban cada una de sus granjas y empezar a validar esta vacuna contra el estreptococos del seriotipo 1B. Es una respuesta que damos de manera inmediata. Lo anunciamos que en ocho semanas estaríamos iniciando estas pruebas y hoy lo estamos anunciando para el departamento del Huila. Es importante que cada uno de ustedes, para poder cada vez hacer más sostenible y hacer más productivo nuestro sector, que se vinculen en tan importante iniciativa.